Mis estimados amigos de EstamosAquí.mx y me encuentro aquí nadando en un cenote vean ustedes y me encontraron con algo muy interesante, vean aquí en la pared del cenote vean por favor, este es un animal, es una chinche acuática, genero latoceros latoceros americana, es una chinche venenosa, mide más o menos unos 10 centímetros vienen entre 9 y 11 centímetros, es también como 10, no me quiero acercar mucho por eso mejor le meto el zoom, vean por favor, este animal es venenoso y es agresivo normalmente vive en aguas, en el agua dulce y puede salir a tierra, es tan agresivo esta cosa que puede comer peces, ranas, tortugas y serpientes y su picadura es muy dolorosa además de que nadan súper bien, vean ustedes por favor, las patas traseras que son palmeadas precisamente para nadar y las patas delanteras raptoras que son para capturar a sus presas, una vez que las capturan inoculan un cierto veneno un veneno proteolítico que inmoviliza a la presa pero que además pues comienza a digerirla si es que hay que tener cuidado cuando vayamos a los cenotes y no encontrarnos con la chinche acuática gracias, 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 saludos